Vive en Varela, trabaja en Varela y conoce la salud de Varela y es precandidato a intendente. Así que, visito, espectacular el repaso que hicimos, me encanta hablar contigo, te daste mucha información. Vamos a estar muy atentos a la de Santa Fe, que va a ser muy fuerte lo de mañana, mucho efecto contagio, y vamos a hablar en la semana. Dale, vamos hablando cuando vos me llames, yo estoy al pie del cañón, y preguntarle de Florencio Varela algo que conozco yo por parientes que están cercanos a Florencio Varela, no en Florencio Varela, pero puede pasar. ¿Cómo se va a resolver el tema de la inseguridad? Mario, buen día, ¿cómo estás? Nacho Riberol. Buenos días, Nacho querido, muy buenos días a la audiencia. Te está preguntando Luisito San Martín, que es un decano de la sala de periodistas de gobierno, uno de mis analistas más, y te pregunta él directamente, te saluda y te pregunta porque es uno de tus temas de campaña, obsesivo, además, muchas veces se alista a defender víctimas de la inseguridad en Varela. Mirá, el tema de la inseguridad es un flagelo, digamos, que está asolando a toda la sociedad argentina, y en algunos lugares, como es el conurbano, acá en Varela no es la excepción, lamentablemente es como que se hiciera la vista gorda, ¿viste? O sea, tenemos la sensación de que es una zona liberada, y no de ahora, de hace bastante tiempo, pero ahora se ha profundizado, atado a la total y absoluta anomia que hay, ¿no? La falta de respeto, la falta de temor a la justicia, la falta de temor a todo lo que signifique seguridad, y el despecho que lamentablemente desde hace 20 años viene manifestando este sector político kirchnerista, que todo lo que sea uniforme pareciera que es nefasto, ¿viste? O sea, realmente en Varela tenemos ese sesgo, pero se puede abordar y se debe abordar. ¿Cómo son las medidas? El modelo que yo tomo es el modelo Lanús, por ejemplo, que tienen una muy buena relación desde la Secretaría de Seguridad, que hasta, bueno, ahora es precandidato a intendente, Diego Craves, como Secretario de Seguridad del municipio, abordó un trabajo muy cercano, muy interdisciplinario, entre su fuerza de seguridad propia, que es la fuerza comunal, después la policía local de la provincia de Buenos Aires, más los fiscales. De esa manera pudieron abordar muy eficientemente los búnkers del narcomenudeo, que es uno de los problemas más graves que tenemos en el conurbano. O sea, ratero, punga, nunca van a faltar. Pero, ¿cuál es el problema que hoy tenemos? Vamos, lamentablemente, el cartero de la droga en nuestros barrios, el narcomenudeo. Por un tema que, digamos, ni Luis, ni vos ni yo conocimos cuando éramos pibes en nuestros diferentes barrios, que era la falta de esperanza y expectativa. Teníamos trabajo, si queríamos trabajar, podíamos estudiar, la calle era segura. Yo jugaba en barracas en la calle, un barrio industrial de clase media, clase baja y clase alta, pero muy industrial. Hoy esos chicos no tienen expectativa ni esperanza, por eso se van como se van. Y entonces, bueno, muchos tígler y muchos planificadores de captación de droga van captando cada vez más abajo en la pirámide, cada vez más jovencitos. Fíjate que ayer hubo un hecho de un chico de ocho años que se lo robaron y se lo devolvieron a los padres. Cuando yo dije, pero si esos padres son la causa del problema, pero digo, ocho años se lo robaron. Así es. Vos fíjate que hay una cuestión que lamentablemente no se aborda. La pérdida de nivel educativo, la falta de políticas claras respecto a la educación, claras y firmes, ¿no? O sea, las políticas pueden ser claras, pero si no se aplican es lo mismo que la nada. Y acá en nuestro país se habla mucho de la educación, la inclusión y toda esa zaraza que nos tienen acostumbrados desde hace unos cuantos años, pero ¿en dónde falla? Que lamentablemente son solo discursos, son solo relatos. Porque cuando vos agarrás y tenés un pibe como este de ocho años que sale a delinquir, como dijiste vos, devolvérselo a los padres es devolverlo a la fuente, a la escuela del delito. Entonces yo creo que si no tenemos una política bien clara de inclusión de verdad, con justicia de verdad, porque esos pibes lo devolvés a la familia y a las dos horas estoy seguro que estaba a la vuelta de la casa haciendo lo mismo, ¿viste? Y por el otro lado, cuando seguimos discutiendo si la ley de imputabilidad, la baja de la ley de imputabilidad, a ver, si saliste de caño, como se dice en la calle habitualmente, si saliste armado, si saliste armado para agarrar y cometer un delito, déjeme de jorobar con la edad. Lamentablemente la bala no discrimina si la dispara un pibe de 14 o si la dispara un tipo de 20. O sea, saliste armado, saliste armado. Yo creo que ya tenemos que dejar de agarrar y escudar la delincuencia con la pobreza. Porque acá lo que hemos hecho sistemáticamente. Luisito, ¿estás? Sí, te estoy escuchando atentamente y estoy muy de acuerdo. Es una pregunta de Alba Mario, que es un doctor que trabaja además en la salud, conoce bien la salud de Varela, y está hablando con mucho conocimiento del paño. Fíjate lo que dice, ¿no? ¿Dónde está la salud de Varela? Yo le... Como primera medida, hay que tener coraje para... postularse para un cargo de estos. Hay que tener coraje porque el Gran Buenos Aires, salvo algunas excepciones bien claras, que es el caso de Lanús, por ejemplo... Se ha aconsejado, lo tiene bien puesto porque se ha aconsejado, Luis. Se ha aconsejado. Bueno, Chaco, no sé. Yo lo que creo es que hay una deformación, no sé si estoy equivocado o no, seguramente me calificarán de facho, qué sé yo, donde se ha perdido la capacidad de los docentes de poner orden. Orden. Orden significa respeto del alumno al profesor respaldado por la familia. Y segundo, que me parece que también falta, es la responsabilidad de los padres de las acciones de sus hijos. Si un chico de 8 años sale de caño, al que detengo es al padre también. Así es, así es. Sí. Así es. Al maestro, para decir de alguna manera. Hay que meterse... A ver, el tema del coraje, como dicen muchas veces los carteles cuando vamos con Patricia Ulrich, o sea, no han sacado tanto que hasta el miedo nos han sacado. A esta altura, ¿qué más se puede perder si ya hemos perdido lo esencial que es la sensación de seguridad que debemos tener cuando transitamos la calle? Yo ahora estoy yendo con el equipo a hacer un operativo de salud en un barrio populoso, ¿sí? Un barrio populoso de acá de Florencio Obrera, en el barrio San Nicolás, porque vos fijate, si lo esencial, que es la salud, la seguridad y la educación, vos no la garantizás en la sociedad, ¿de qué sistema político estamos hablando, ¿viste? O sea, estamos hablando de una gran mentira que estos han instalado y hoy por hoy hay que salir muy fuerte a revertir esta situación y ya te digo, el modelo es la luz, o sea, mucha cámara de seguridad, ¿por qué? Porque la cámara de seguridad no es represiva, pero hay una realidad, si ven cámaras, quizás alguno lo piense dos veces antes de delinquir y segundo, llegado la lamentable circunstancia de que se haya cometido un delito, al menos los jueces tienen elementos de prueba para dictar sentencias con mayor celeridad y fortaleza. Entonces, si tenemos un buen sistema de cámaras, una policía local entrenada, no un montón de delincuentes que se ponen en un uniforme porque pasa, pasa, hay cosas que hay que investigar acá en Florencio Barilla respecto de la comunal, sobre quiénes se integran en la comunal, o sea, yo creo que hay un montón de cosas por hacer porque lamentablemente lo que se ha hecho fue destruir el sistema de seguridad, lo han destruido. Mario, vos conocés muy bien la salud y por tanto conocés la falencia de servicios básicos, agua, gas, electricidad, alimentación, se suma seguridad. En esta recorrida nos faltan menos de cuatro semanas y hablamos con Luis para las pasos que son estratégicas, muy importantes, en serio, porque hace mucho que está este patrón, el dueño de la pared, tiene un discípulo de él en la intendencia, pero digo, en estas tres semanas y pico que queda un poquito menos de cuatro, ¿qué percibís en el habitante de Varela? ¿Está dispuesto a animarse a cambiar? Porque de los 83 para acá han votado lo mismo y están cada vez peor, yo digo, ¿se dan cuenta de lo que les está pasando? ¿Están dispuestos a cambiar? Yo creo que sí, mirá, cuando salimos a hablar con los vecinos, ¿qué es algo que venimos haciendo continuamente? No es que ahora lo hagamos por circunstancias electorales, ahora le damos un tinte porque lógicamente o sea, uno defiende un sector dentro de la alianza, uno defiende las posturas, pero nosotros, ya sé ya, en el caso mío desde el 2017 que no paro, estoy en la calle permanentemente con la militancia social, como le llamo, más allá de la bandera política, la militancia social que está al lado del vecino, pero se perciben la gente dos cosas muy importantes, primero, que están podridos de los políticos, eso es la primera, así de clarito, y segundo, que realmente están, yo siento esa sensación que tienen ellos de bajar los brazos, ya están cansados porque sienten que cuando uno les va con una propuesta, cuando uno les va con un proyecto, piensan que, de entrada, que es un mentiroso más, entonces se hace cuesta arriba, ¿viste?, convencer al vecino que tenemos una propuesta real, concreta, ¿cuál es la única ventaja que yo percibo de mi parte? Es que no soy nuevo, hace mucho que vengo recorriendo Varela desde la salud, entonces, siempre que voy a algún barrio, nunca faltan dos o tres, un 10, 20% que me ha conocido o ha tenido referencia de la social, entonces, me permite ese changuí de que por lo menos me escuchen, hoy, muchos me cuentan, muchos militantes de otros sectores que directamente cuando entran a un barrio lo sacan corriendo, así, así, directamente, entonces, la gente está ávida de nuevas propuestas, pero desconfía de todos aquellos que le traen alguna, esa es la realidad hoy en Florencio Varela. ¿Qué me contás, Luis de Mario? No, no, yo conozco el tema, me parece, me parece extraordinario que lo, que lo relate así, que lo diga descarnadamente, porque es lo que pasa, sin ningún lugar a duda. Que Luis, lo dice a los japonés, es distinto, ¿no? Luis, lo dice a los japonés, es bien crioso, pero lo dice a los japonés, bien clarito. Sí, claro. Yo, yo lo que creo, ¿no? Y me parece, que a lo mejor, puede llegar a ser útil, es que, en la República Argentina, y sobre todo en el Gran Buenos Aires, ha habido un tremendo desmanejo, ¿no? Por parte, más que de las autoridades locales, que se hicieron, se hicieron eco, ¿no? Siempre hablando del mismo partido político, se hicieron eco, hay un desmanejo total, de la búsqueda del voto, o sea, permiten, que la gente no trabaje, que cobre planes, que cobre planes, no para empezar a trabajar después, sino planes eternos. No, regalan cualquier cosa, están regalando ladera, bicicleta, computadora, regalan, regalan. Eso es tan antiguo como Eva Perón, que regalaba bicicleta, que regalaba máquinas de coser, pero eso no, salimos de eso, si querés. Yo creo que el gran problema del Gran Buenos Aires tiene que ver con algo, insisto, no es fascistoide en mi posición, tiene que ver con el orden, el orden en los colegios, el orden en la acción municipal, en la policía municipal, buenos sueldos a los policías, buenos sueldos a los policías, fíjate lo que te estoy diciendo, porque todo es muy tentador, y sobre todo, la responsabilidad de los padres. Y está ordenado, Varela. La responsabilidad de los padres mete temor al delito. Mario, ¿está ordenado Varela? No, Varela es un desorden, que realmente, cuando el desorden viene directamente de la cabeza, que debería gerenciar, gestionar, ordenar un distrito tan grande como Varela, de medio millón de habitantes, 120 kilómetros cuadrados. Si está desordenada la cabeza, imposible lograr que el tejido social responda a un orden. Por eso es que el gran trabajo que tenemos que hacer es reordenar. Como digo, siempre Argentina es una fuente de riquezas inagotables, riquezas naturales. El problema somos nosotros que no supimos elegir bien, y lamentablemente no hemos tenido tres gobiernos de diferentes signos que puedan llevar adelante una política de Estado. Todo es pendular. Entonces, esto que decía Luis, el tema fascistoide, si querer poner orden significa ser fascistas, y bueno, seremos fascistas, ¿qué le vamos a hacer? Pero alguna vez hay que empezar. No podemos dejar que el desmadre siga. Mario, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer en estas menos de cuatro semanas en Provincia de Varela y en la Provincia de Buenos Aires? Contame cómo está el conurbano, ¿qué van a hacer? ¿Qué acciones tienen pensadas? Bueno, lo nuestro es profundizar las acciones que ya teníamos, el acercamiento al vecino, conversar con los vecinos, explicarles el por qué tenemos que atrevernos a esto que vos decías, atrevernos al cambio. porque como vos debían decir, lamentablemente durante muchas generaciones, ya podríamos decir, has gobernado un solo signo, y que lamentablemente ese signo, lo único que ha hecho fue profundizar el clientelismo, el rehén, la nueva esclavitud, como yo le digo muchas veces cuando hablo con beneficiarios de los planes sociales, de que son los nuevos esclavos. Lo que no se están dando cuenta es que las cadenas hoy no son de hierro, sino que las cadenas que tienen están en el banco, o sea, están en la bancarización de sus beneficios, llamémosle, y después están esclavizados, el candado es ese permiso, le doy dos mil pesos al dirigente social que me respalda, o mi referente, como le llaman ellos, para no ir a trabajar. Entonces se hace una cadena, un círculo vicioso, que posiblemente sea uno de los problemas sociales más grandes, que ha generado esta falta de cultura de trabajo. El fomento a la vagancia, y te puedo asegurar que hemos visto generarse millonarios a través de la pobreza. Es paradójico, ¿no? O sea, he conocido mucha gente... Bueno, bueno, Mario, Mario, vos como mí, lo de Chaco, ese me decían, no, era un planero, que es multimillonario, fíjate, han pulverizado un cuerpo, han matado, ya han encontrado un rastro de sangre confirmado, un crimen con, por supuesto, con impunidad política, tremendo. Sí, totalmente de acuerdo. Vos fíjate que, ahí es una de las cosas donde los legisladores van a tener que empezar a trabajar, porque hay crímenes como estos, como lo que se cometió, evidentemente, por las pruebas que se están recabando con Cecilia, yo creo que no se puede estar tan... Viste, Zaffaroni ya me tiene bastante harto con estas cuestiones. Siempre le vamos a encontrar una vuelta para agarrar y en tres o cuatro años salgan todos a la calle estos. Entonces, si no empezamos realmente a poner las cosas en orden, de lo que está bien, está bien, lo que está mal, está mal, el que las hace, las paga, y vamos a seguir así, viste, el masomenismo, el masomenismo a los que nos han sometido durante décadas, se está profundizando. ¿Y el pobrismo? ¿Y el pobrismo? ¿Y el pobrismo? El pobrismo. El pobrismo, como dice Miguel Ángel, es la política nuestra, y no, no puede ser, viste, no puede ser que un país como nuestro, que era uno de los primeros del mundo hace 60, 70 años, hoy estemos, seamos terceros, empezando desde abajo, empezando de los más pobres, y los más, los más analfabetos, se hace muy triste, pero ¿sabés qué? Yo no me resigno a que las cosas pasen, y luchar contra eso. Por eso estoy acá, no se trata de coraje, se trata de tener actitud, nada más, viste, de no querer que mis hijos o mis nietos, sigan viviendo esta locura. Mario, lo tenés en el ADN, lo tenés que explicar, mi canajiro, lo tenés en el ADN, olvidate, ¿quién te va a doblegar? ¿Quién te va a doblegar? ¿Quién te va a doblegar? Olvidate. Hay que seguir, hay que seguir, Nacho querido, o sea, vos sabés, venimos hablando hace bastante tiempo, y la consigna es la misma, o sea, nosotros después del 13 de agosto, o sea, el día 14, ya estamos todos juntos, trabajando el verdadero cambio, porque, si no cambiamos, muchachos, estamos jodidos, estamos realmente complicados. ¿Para qué barrio te vas ahora? Contame. Ya llegué, estoy en el barrio San Nicolás, acá en Florencio Varela. Bueno, te dejo tranquilo. Un barrio viejo, un barrio antiguo. No, vamos a empezar, ahora empieza la parte más divertida mía, que es agarrar y estar con el vecino, conversar un poco, darle una mano en cuanto a salud, y, a ver, el contacto con el vecino es una de las cosas que realmente, como militante, me hace muy feliz, me pone contento. Esto no es plata, esto es, es enriquecer el alma. Gracias, Mario, muchas gracias, sea lo mejor para estas cuatro semanas de campaña, que ahora están para el espacio. Un abrazo. Gracias, Nacho, nos vamos a estar hablando después. Abrazo grandote. Un abrazo. A los oyentes y a Luis. Y a Luisito. El doctor Melo Canallido, médico, concejal, médico de Varela de toda la vida, concejal en Varela, y precandidato a la intendencia por junto. Gracias. 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 Gracias.